Bebé, sí, sí, el agua de avena, bueno, claro, echamos un poquito aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 999 personas allí y solo sobrevivieron. ¿Sobrevivieron? Sí, 240. ¿Sí? ¿Adivina cuántos se murieron? ¿Cuántos? 1099. Esto es lo que dices ahorita. ¿Va? ¿Cuántos murieron? Mil algo. ¿No te recuerdas bien? ¿Y cómo le van las pupusas? ¿Cuántas de estas? Aquí dándole vuelta.